¿Vos qué sabes todo? ¿Qué vas a decir? No, ¿qué te vas a decir? No, es una expresión. Es una expresión, sí, sí. ¿No se puede traducir literalmente? No, si lo traducimos literalmente queda muy raro. Llórame un río. Llórame, bueno, sí. Llórame un río. Pero todo eso. No, pero... Pero se puede explicar, ¿eh? Claro. Ah, está bueno. Eso, sí. Pero es como una... Es una orden. Ahora vos que me hiciste llorar tanto a mí, ahora llora vos. Si querés llorar, llorá. No, 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 no. No, 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 no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!